Un nuevo escándalo en las Fuerzas Armadas salió a la luz pública este martes en un portal de noticias estadounidense llamado Breitbart. Esta vez involucra a la Armada de México, pues presuntamente uno de sus elementos aprovecha su mando en un grupo de la marina para vestir de mujer a los integrantes del crimen organizado que ellos mismos capturan en diferentes operativos. El objetivo, dice el portal, es humillar a los narcotraficantes. El marino que supuestamente ha sido identificado como Erick Morales Guevara es conocido como el marino loco, el martillo o señor Thor. En 2015, según la publicación, fue asignado a Reynosa Tamaulipas y su misión era capturar a Juan Manuel Osa Salinas, el comandante Toro, líder regional del cártel del Golfo. Es presunto responsable de coordinar a un grupo de homicidas, de secuestradores, así como de venta de droga en esa localidad. Durante su estancia en esa ciudad fronteriza realizó varias detenciones y aseguramientos. Otro de sus objetivos era detener a Silvestre Aro Rodríguez, el chive, también líder del cártel del Golfo, pero en Tampico. Este sujeto es uno de los 12 objetivos de atención prioritaria que se fijaron hace poco más de una semana en el marco de la reunión en que se comunicaron los tres ejes de la estrategia para Tamaulipas. Otro señalamiento al marino loco es que allanó una de las casas del chive y que pintarragió la fotografía del padre del capo, robándose incluso sus cenizas de finado. El chive fue capturado en agosto de 2015 y se dice que Erick Morales fue comisionado a efectuar operaciones navales en Michoacán. Hasta ahora, la Armada de México no ha confirmado o descartado que quien aparece en estas imágenes sea o no uno de sus integrantes de infantería de Marina. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.